Con la inauguración del curso escolar, Fundación Caja Rural de Aragón comienza su agenda expositiva acercando la magia de los Monegros a los zaragozanos con una exposición que da a conocer la comarca desde varios puntos de vista. Monegros del Ocaso al Alba invita a visitar estos paisajes con trabajos de cuatro artistas marcados por la belleza de la zona monegrina. Con la exposición hemos intentado entender una imagen de Monegros diferente y verla desde un punto de vista desde el ocaso, el momento del atardecer, de paisajes, supongo que nos llaman la atención esa hora azul en ese momento que el sol se pone, sobre todo, a la transición hacia la noche. Aquí es plasmar un poco de Monegros porque si nos ponemos a hacer todo Monegros la sala no abarca para todo lo que podríamos expresar. Entonces es una pincelada de unos sitios concretos de Monegros, solo eso. Pues un poco la diversidad de Monegros, que puede ser del Ocaso al Alba, tiene muchos matices y es muy amplio para fotografiarlo tanto de día como de noche. El público se encontrará imágenes que trasladan a la Gabarda, los sobrecogedores paisajes de Juvierre, encontrarse con los tozales, sentir la compañía de las innumerables sabinas o entrar en sus cuevas. Pues está súper chula, además yo soy de Monegros, entonces me hacía especial ilusión venir a verla y nos hemos acercado porque encima está en un sitio muy céntrico, muy bien para pasar, me ha parecido súper chula. Preciosa, hay que mantener este arte vivo siempre y tener estos sitios tan ricos donde venir a ver, a disfrutar. Una muestra itinerante que ofrece una manera diferente de conocer esta comarca y que ya se puede disfrutar hasta el 22 de octubre en la Sala de Exposiciones de Caja Rural de Aragón en la calle Canfrán de Zaragoza de 6 a 8 de la tarde con acceso gratuito y que posteriormente viajará hasta Calatayud y Huesca.